Yo soy el gran Charok, el hermano de los animales y realmente yo me creo hermano de todo ser vivo que cohabita con nosotros. ¡Tenjanitos, tejanitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy viajamos hasta Chalquito, San Lucas, San Malinalco a conocer un restaurante zoológico a la vez. Se trata de un lugar donde tienen leones, tienen tigres, tienen jaguares, tienen un mono, tienen caballos y además puedes disfrutar ciertos alimentos como pizzas, salitas, cortes de carne. De verdad que el lugar está súper bonito, súper temático, te transportas totalmente a la sabana, te transportas totalmente a África. Entonces acompáñenme a conocer este bonito, novedoso lugar de San Lucas a Malinalco aquí en Chalquito. En San Lucas a Malinalco, Chalco, se encuentra la Jungla Real, un restaurante donde hay animales como leones, tigres, jaguares y hasta monos. Jungla Real surgió hace aproximadamente 10 años cuando desperté y abrí los ojos de mi conciencia y me di cuenta que el mundo está siendo devastado por mi especie, por la especie humana. Cada vez tenemos menos animales y cada vez tenemos menos plantas. Decidí abrirlos, desgraciadamente los animales deben de estar, mis hermanos, los animales deben de estar en libertad, pero nosotros les hemos quitado su hábitat. El humano se convirtió en una plaga que desgraciadamente ahora los animales tienen que vivir en jaulas, en cautiverio. Pero digamos que es lo menos peor, porque lo peor sería que llegaran al exterminio. Y eso no es todo, también hay burros, caballos, cerdos y víboras. Tenemos caguar, león, tigre, cerditos, caballo, burro, guacamayas, cocodrilo, tortugas, esos son algunos. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Todos son nacidos en cautiverio, son nacidos en humas, como zoológicos, que se reproducen y no tienen el espacio ni los recursos suficientes para mantenerlos. Entonces se tienen que intercambiar o vender. Sin duda es costoso mantener a estos animalitos y es por eso que las ganancias del restaurante se ocupan para ellos. El proyecto de Jungla Real lo pensé porque la gente no está acostumbrada a ir regularmente a los zoológicos a ver a los animales, pero sí necesitan comer. Entonces de ahí salió Jungla Real. Dijo, prefiero que poner un restaurante donde la gente venga a comer y con los ingresos de esa comida, de ese servicio que se les da, puedan comer mis hermanos los animales. Pues como lo hago ahora con esta crisis del COVID que ha estado mucho tiempo cerrado, he trabajado mucho y tengo con muchísimo esfuerzo mantener la manutención de los animales, lo que ellos comen y el mantenimiento del lugar. Me ha costado muchísimo trabajo, pero estoy dispuesto siempre a sacrificar algunos beneficios míos, como tener carros de lujo, en tratar de hacerlo lo más correcto. La fama ha estado en este lugar, pues los animalitos han salido en películas, series de Netflix y hasta en televisión. Yo salí en un capítulo en una serie que se llama Room Coyote Room, temporada 1, capítulo 2. He hecho algunos otros comerciales con diferentes animalitos que nos han buscado las productoras o las televisoras. Y hemos tenido también por ahí algunos recursos para mantenerlos a ellos. El restaurante está muy bonito, pues su ambiente te transporta a la jungla. Además, hay un árbol que lo atraviesa y en el suelo hay víboras. Pues aquí encontrarán, tenemos cecina, carnitas, molcajetes, ensaladas, pizza, alitas. Y de beber tenemos refresco, agua, cerveza y algunas bebidas alcohólicas. Si solamente quieres venir y visitar a mis hermanos los animales, tienes que participar en su manutención. Cuesta 50 pesos por persona a la entrada, si solo vienes a conocer. Y si vienes a consumir es realmente muy económico. Un alambre te cuesta 100, 120 pesos un alambre. El kilo de cecina o de carnitas cuesta 300 pesos el kilo. Una pizza familiar cuesta 150 pesos. O sea, es muy económico para todo lo que te ofrecemos. Tenemos karaoke, tirolesa, escalódromo, chapoteadero, área verde y área infantil. Y aquí un pequeño tour por este mágico lugar. Aquí tenemos a la leona, el león la acabamos de ver. Nala. Ahí está arriba ella. ¿Ella cuántos años tiene aquí en Jungla Real? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y usted, por ejemplo, cómo aprendió a cuidarla, estudió, no sé, usted es veterinario o cómo nació esa unión? Con observación, pura observación. No basta nada más el darles de comer, hay que convivir, hay que observar y estar abierto al conocimiento del todo. Ahorita, esta es la jaula del tigre, pero ahorita está allá adentro, no ha salido. Vamos a ver si está la tigresa por acá, aquí. Hola, Kirna. ¡Mmm! 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 Sharks es la especie de felinos más grande que habita en el continente americano. Se lo podemos encontrar desde Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán. ¿Cuántos años lleva Shark aquí? Yucatán, Quintana Roo. También tiene 12 años. 12 años. Tenemos ahí, tenemos al burro, por ahí hay cerditos vietnamitas, caballo. O sea, si 50 pesos incluye todo esto, los animales, los felinos y toda esta área que vamos a pasar ahorita. Sí. Lo único que tenemos, tenemos venta de souvenirs, se te cobra aparte si quieres fotografías tú con los animales, se te cobran aparte. La tirolesa y el escalódromo también es aparte. Ok. Ahí tenemos un mapache, no sé, Javier, ahorita está descansando. Es la terminal de la tirolesa, caes por ese tobogán a ese chapoteadero. Ok, para los niños. ¿Y hay que hacer reservación para venir aquí? No, hoy en día no tienes que hacer nada, solamente venir. Vi que también tiene escuela para perros y salón de fiestas. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí. Tengo una escuela de educación canina que, de esos recursos que también viven mis otros hermanos. O sea, precisamente lo que más me dedico son a educar perros porque es lo que las mascotas que la gente más tiene. Entonces, con el recurso que llega de aquí, viven los tigres y viven los leones y viven el jaguar y viven todos los demás. Con el recurso que la gente se gasta educando a sus perros. También vendo un alimento especial para carnívoros. Se lo pueden comer todos los felinos, se lo pueden comer todos los caninos, se lo pueden comer los reptiles y también se lo pueden comer las aves de presa. Todos esos animales que mencioné, ¿qué tienen en común? Que son cazadores. Y los cazadores son igual a carnívoros. Y los carnívoros comen carne y la comen cruda. Aquí la puedes obtener a muy buen precio y tu perro va a tener muchísimos beneficios. ¿En qué consiste ese alimento prácticamente? Sin darnos la receta. Carne. Carne. Lleva carne de pollo y viseras. Puede llevar viseras de cerdo, de conejo, de carnero, de res. Y ya va con sus demás, llevan los nutrientes y además lleva calcio, fibra, para que puedan fortalecer sus huesos y obrar bien, hacer sus heces fecales. Así que ya lo saben, si quieren conocer la jungla de San Lucas a Malinalco en Chalco, ya saben a dónde ir. Mi Facebook es jungla real, jungla real. Y mi número de teléfono es 55 85 07 6373. Estamos a la orden. ¿Qué días abre de la semana y en qué horarios? Solamente abrimos sábados y domingos de 9 a 8 de la noche. Estamos aquí en jungla real. Está ubicado en un pueblo que se llama San Lucas a Malinalco. Es una delegación del municipio de Chalco, Estado de México. Estamos aquí para servirles a todos ustedes. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video para que podamos seguir haciendo más reportajes de nuestra zona. Yo soy el Rulo Texas, nos vemos la próxima. Chau.